... Es un auténtico placer y un honor presentarles a Carmen Garrido, la responsable del Gabinete de Documentación Técnica del Museo y que hoy les va a hablar de la comprensión de la pintura a través de la ciencia. Carmen Garrido es doctora en Historia y el Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, también conservadora de museos por oposición y está especializada en el estudio técnico de las obras. Comenzó trabajando en el laboratorio del Instituto de Conservación y Restauración, después fue profesora en la Escuela de Restauración y se incorporó al Museo del Prado en el año 80, en 1980, para poner en marcha ese proyecto de Gabinete de Documentación Técnica. En estos 32 años, por sus manos, han pasado a más de 3.500 obras, muchas del museo, pero también de otras instituciones que colaboran con el museo, que nos piden información técnica sobre sus obras, compras que va a hacer el Estado, es decir, una casuística muy, muy, muy diversa. Carmen es experta en cualquier tipo de pintora, ha trabajado en la escuela española, francesa, italiana, y además una cosa que a mí me parece digna de reseñar es la capacidad de trabajo que tiene en colaboración. Tiene más de 100 publicaciones y muchas de ellas en colaboración con otros profesores, con otros investigadores, cosa que en ocasiones en nuestro país no se lleva demasiado. Pero a raíz de sus contactos internacionales, sí, es consciente de ese enriquecimiento mutuo, de la importancia de ese trabajo en común. Como les digo, tiene más de 100 publicaciones, simplemente destacar 4 o 5 de ellas. Su libro sobre Velázquez, Técnica y Evolución, que publicó en el año 92, o en el año 98, Velázquez, La técnica de un genio, en colaboración con el profesor Jonathan Brown. O unos años después, El Bosco, en El Prado, Estudio Técnico, en el que también participaron otros destacados investigadores. Lo mismo que el estudio sobre Meléndez y la colección de bodegones del Príncipe de Asturias, hecha en colaboración con el profesor Peter Cherry. También ha comisariado exposiciones en el museo. Yo, sin más, agradecerle a ustedes su presencia, a ella su interés por colaborar con el área de educación. Estoy seguro de que van a disfrutar de esta conferencia. Muchas gracias. Como les ha dicho Fernando, en el año 78 se planteó, bueno, ya veníamos desde el 75, pero se planteó la necesidad de montar en el Museo del Prado un laboratorio, un gabinete. Solo existía en España, en el Instituto de Restauración, para poder hacer el estudio técnico de la pintura. Existía en museos de otros países, en el British Museum, National Gallery de Londres y de Washington, Metropolitan, en el Louvre, pero realmente en el Prado. En España solo existía lo que había en el Instituto de Restauración, en donde yo hice mi tesis doctoral. Comenzamos de la nada y hoy día dejamos un gabinete por el que han pasado más de 3.500 pinturas. Si dividen por años, pues realmente esto no se hace por metros, pero realmente ha sido una labor ingente. Como siempre, con poco personal, aunque no hubiera recortes, pero realmente no ha sido la voluntad de un grupo de personas que han dedicado su vida a esto. Como ustedes saben, en un departamento de esta línea, pues se montan una serie de equipos con los que poder desentrañar un poco la pintura, poder ver cómo… Por eso decimos que sirve para dos caminos, que ella los ha trazado también Fernando. Sirve para dos caminos. Es un departamento puente entre restauración y la conservación. Por una parte, tenemos el tema de saber cómo está pintada aquella obra. El saber cómo está pintada una obra es muy importante. Y si ustedes pueden luego saber cómo está una colección completa, pues será muchísimo más importante todavía. Porque entonces podrán saber cómo hacía Velázquez al principio, en Sevilla, en Madrid, en primer viaje y tal. Y podrán ustedes trazar todo el recorrido de la pintura. Si solo pueden estudiar un Velázquez, bueno, ya saben algo, ya saben cómo está hecho ese Velázquez. Pero nos interesa mucho saber cómo está concebida cada obra, cuáles son los pasos que ha dado el artista. Y también, muy importante para el otro terreno, es cómo nos ha llegado a nuestros días. Cómo esa obra, porque las obras tienen 300, 400, muchos años, y cómo ha sido su historia material hasta llegar en estos momentos. Porque ustedes pasan por la sala y ven muy bien las obras de arte, porque están muy bien restauradas. Pero cuando hacemos una radiografía o un infrarrojo podemos encontrar sorpresas muy grandes. Digamos que aquí se juntan estudios de tipo físico, como son la reflectora infrarroja. No se queden con los nombres, no importa. Ahora van a haber casos y ya lo van a comprender mejor. Pero yo por hacerles un esquema les diré que se usan reflectora infrarroja, los rayos X, los ultravioletas, las luces de todo tipo, rasante, filtros con todo. Cualquier cosa te puede dar un dato importante sobre esa obra. Y luego, además, tenemos toda la parte química y análisis de soportes, tanto de cualquier tipo, cobre, tabla, lienzo. Y luego los materiales, preparaciones, capas de color, porque todo en conjunto es lo que nos va a dar el resultado. Para mí es difícil separar unos conceptos de otros, porque a veces las cosas se resuelven como cuando estamos malos. Te hacen una radiografía, luego te mandan a un análisis o a un tag. Cada vez te van pidiendo más cosas y el conjunto de todo es lo que te va a resolver. No siempre, diremos que tampoco esto es la caja de Pandora, pero en muchísimo nivel te va a responder qué es lo que te pasa o qué es lo que le pasa al cuadro que estamos estudiando. ¿Está bien de luz así la sala? Ah, vale, muy bien. Pues la realidad es que qué sabíamos, cómo antes podíamos estudiar cómo era una pintura. Pues la realidad es que sabíamos cómo estaba, lo que sabíamos de la técnica era lo que nos recogían los tratados de pintura, que existen lo mismo en España que en cualquier país del mundo. Aquí en España ya saben ustedes, pues el Palomín, el Pacheco son los más conocidos o el Carducho, pero luego localmente tienen cantidad en Valencia, en Cataluña, en distintas regiones, tienen ustedes distintos manuales de personas que solían ser pintores, por lo general no demasiado buenos en ese dominio, pero es que recogían todas las recetas y todas las maneras de cómo se debía de proceder y cómo no. Otro, en Italia, por ejemplo, Cennino Cennini, o sea, o Van Mander en Bruselas, digo que los hay por todas partes sobre sus pinturas en concreto. Ya nos da mucha información, pero otro tema que nos da una información también grande, pues son lo que podemos ver en cuadritos en los que se nos representa un estudio. Aquí solamente hay alguno así antiguo que he traído, pero los tienen ustedes hasta muy recientes, o sea, que muchos pintores han pintado su propio estudio y en él podemos encontrar los objetos de los que se sirven, los pinceles, las escudillas, cualquier detalle. Fíjese aquí, esto es como, es de un manuscrito y es como una droguería, pero antigua, y se ve cómo están machacándolos, este señor aquí machaca los materiales de pintura, el otro los está midiendo, está como en una tienda, como ahora puede ser Riego o una de estas, para comprar materiales, pues de su época. También, por ejemplo, otro detalle de otro manuscrito y nos deja ver cómo van introduciendo las distintas capas de color en un cuadro. Fíjense el señor cómo está, porque claro, ahora cogemos un tubo, compramos tubos y sacamos los pigmentos, pero entonces se compraban los minerales, se machacaban y eso era importantísimo, de hacerlo de una manera o de otra, o de cómo se hacía la limpieza de los materiales y la limpieza de los aglutinantes, de ahí dependía muchísimo después el resultado de la pintura, claro, es normal. Pero también ven aquí, pues, que vemos todos los tipos de materiales y las conchitas de mejillón, que es donde hacían las mezclas de los pigmentos, o también las paletas de pintor, pero esto es lo que teníamos, ¿no? Entonces, poco a poco la ciencia fue evolucionando y la evolución de la ciencia en otras materias ha sido importante en todos los terrenos. Por ejemplo, la primera radiografía que se hace es de una mano, como saben, a finales del siglo XIX, y será en 1904 cuando se hace la primera radiografía de un cuadro, ¿no? O sea, digamos que siempre el arte ha ido como detrás de esos grandes descubrimientos, adaptándolos a su terreno para poder examinar sus obras, ¿no? Bueno, empecemos por decir que los métodos y las técnicas de trabajo de los artistas, pues la realidad es que no han variado mucho desde el medievo hasta ahora, o yo diría que hasta desde Altamira, porque en Altamira hay conchas de moluscos, hay cantidad de… y los materiales que se han encontrado para hacer sus mezclas con las tierras para pintar aquellos bisontes. Pero me interesa poner de relieve como los pintores, y el que sepa pintar o haya están escuelas de las artes, lo sabe y tal, pues cada uno tiene su método o puede combinar varios métodos a la vez, ¿no? Aquí tenemos esta obra de Correio, de la cual, como ven, se conservan. Esto es un ejemplo, porque hay como hojas y hojas de todos los dibujos de la figura antes de poner en escena el cuadro, ¿no? Lo mismo de los brazos, de las torsiones de los brazos, del cuerpo desnudo y vestido. Pero son pintores que tienen que tener todo trabajado antes de abordar el cuadro. Otros, y no le digo solo a la Virgen, el Niño, San José, todo está preparado, pero es práctica normal de Correio, y hay todo un libro que recoge este tema. Pero vemos como Manet, en el desayuno sobre la hierba, pues está haciendo lo mismo. O sea, que nada es de una época o de otra, la podemos encontrar en cualquier momento. Aquí ven el personaje y así pueden encontrar, y otra vez aquí, en este lugar, con el monóculo. Bueno, otros artistas, pues en vez de… plantean sus figuras a base de modelos de estos, de… ¡Ay, no me sale la palabra! Maniquís, es que tengo la cabeza, demasiadas cosas. Ando escribiendo, ando terminando el libro del greco y ya no me da más la cabeza. Pues estos maniquís pertenecen concretamente al Museo del Prado, pero, por ejemplo, tienen también figuritas de pequeño tamaño, como esas que se encuentran del greco. Por ejemplo, se dice que Tintoretto montaba escenarios completos para… antes de abordar como nacimientos, ¿no? Antes de abordar sus composiciones. Y realmente el maniquí es otro de los ejemplos tradicionales dentro de las técnicas pictóricas. Otros pintores, como le digo, tampoco las cosas son una u otra, a veces son varias las que se combinan. Otros pintores, como vemos en este ejemplo, este es una obra de Tintoretto del museo y un detalle de la cabeza con las distintas posiciones que con el pincel está trazando sobre el lienzo para colocar la situación del brazo. Estos son los pintores que pintan a la prima, cogen directamente sobre el lienzo y van corrigiendo hasta que encuentran la postura definitiva que quieren dar al personaje. Nosotros, a través de los documentos, intentamos comprender esto y comprender qué ha sido primero que qué. O sea, si hay cuatro figuras, cuál ha puesto la primera, cómo ha ido encajando esa escena hasta conseguir el conjunto. Lo que ven en la parte inferior es ya una radiografía. Como vamos a ver más, no me quiero entretener. El primer estudio que se hace de una obra de arte, sobre todo si estamos hablando, aunque actualmente lo hacemos de todo, pero si estamos hablando de una tabla, de una pintura sobre tabla, es lo que llamamos la reflectora fría-infrarroja, lo que dio lugar al proyecto del trazo oculto que tuvieron ustedes durante unos meses del 2006 en el Prado. El trazo, y lo han tenido hace poco también con lo de Adán y Eva de Durero, muy impresionante, el dibujo. Los pintores, siempre hay cantidad de pintores del siglo XV y XVI, de los que no conservamos, dibujo alguno sobre papel, ninguno. Entonces, ¿dónde están esos dibujos? Algo tendría que hacer. Pues los dibujos están sobre la tabla. O sea, el pintor ha cogido una tabla, ha preparado la tabla, que luego vamos a ver un poco según los métodos de cada escuela, y sobre la preparación ha realizado lo que llamamos el dibujo subyacente. Esta es una grisalla que hay detrás de, pues un poco lo que está hablando del Bosco. Ahora han colocado las del Bosco para que se puedan ver por detrás. Esta está detrás de una tabla del maestro Efremay del Museo del Prado. El dibujo en conjunto, aunque aquí se vea bastante tamaño, pero es difícil de ver, pero ven ustedes como en todas las zonas sombreadas hay un dibujo, parece que es un dibujo hecho sobre papel, o sobre cartón, sobre algún material. Ven ustedes cómo es el detalle de ese dibujo. Parece que fuera un dibujo para dejárnoslo a la vista, para que lo podamos ver. Tiene un sentido, cuando son obras como Grisallas o lo de Adán y Eva, el tema es que luego las capas de color son muy delgadas y esos sombreados tan perfectamente hechos sobre la tabla, en este caso, ya le crean las sombras, juegan como un efecto dentro del conjunto, creando las sombras de la figura, porque ya le digo que las capas, en este caso, son muy transparentes, igual que pasaba con el Adán de Durero. Pero normalmente todas las tablas del XV tienen estos dibujos, y no es lo mismo un dibujo flamenco, un dibujo italiano, que un dibujo francés, que un español. Realmente, podríamos dividir que los más marcados son el flamenco y el italiano, y que luego las demás escuelas tienen adaptaciones dependiendo qué estilo de pintura es la que están realizando. Un pintor como Juan de Borgoña, por decir alguno, que está siguiendo influencias italianas en su pintura, pues el dibujo también tiene influencias italianas. Un Pedro Berruguete, o un Fernando Gallero, que proceden de las influencias flamencas, son los llamados hispano-flamencos, pues el dibujo tiende a ser un poco como esto, líneas de contornos y sombreados en todas las partes que luego el pintor va a querer sombrar. Después, como que prefijan con lo que después van a pintar, ¿no? Y en algunos casos son los únicos, como he dicho, dibujos existentes. Miren qué detalle más bonito de la Santa Clara. Y también, aparte de ver todo ese dibujo subyacente, podemos ver, por ejemplo, aquí están los ojos pintados más arriba, podemos ver esas cosas que siempre nos llaman la atención, de los cambios, ¿no?, porque existen cambios entre el dibujo y la pintura. Y luego existen cambios entre la pintura y la pintura definitiva. O sea, hay dos momentos en los que el pintor puede realizar cambios dentro de su composición pictórica. Como ven, es… Esto, lo mismo que les decía, que puede existir todos los métodos que hemos dicho, también pueden existir todo tipo de dibujos. Dibujos a pluma, dibujos a pincel, dibujos… El de pluma es el menos encontrado. Yo creo que la aspereza del yeso, del calcio, del carbonato cálcico, con la punta tan áspera del instrumento, es menos usado, desde luego, es menos normal. Lo normal es el pincel o la piedra negra. Si estuvieran hechos el reflector a frinfra roja, nos permite ver el dibujo que está hecho en negro, porque es lo que deja penetrar todas las capas transparentes de la superficie, no se anula del todo la pintura, pero deja penetrar… Y el negro es lo que para esa radiación infrarroja, por decirlo así simple. Y, claro, si este dibujo estuviera hecho en sepia, pasaba a pintura mural o también en pintura sobre tabla o en cualquier otro tipo de tierras rojas, pues no lo podríamos ver, porque también lo traspasaría el infrarrojo. Por ejemplo, en el retablo de Ávila, que realizan… Primero empieza a ver Ruguete, luego sigue un pintor Santa Cruz y termina Borgoña, hay una tabla, la radiación de los magos, que cuando hemos llegado a la mitad creíamos que ha roto el aparato porque no se veía, lo estábamos viendo con los ojos. Pero es que está hecho en un tono sepia, entonces no se… Esos detalles no se pueden ver. Miren un detalle del apóstol Santiago, fantástico, y luego con cantidad… Es que se pinta hasta el más mínimo detalle, bueno, luego hay cambios, porque hay más malditos por aquí, aquí ha trazado una especie de decoración que luego no ha pintado, esas cosas, pues es lo normal. Otro ejemplo, aquí estamos viendo en esa pintura flamenca un ejemplo de dibujo a mano alzada sobre el soporte. No digo que en el XVI no puedan existir, por supuesto, si son sobre tabla también lo van a encontrar. Y luego los pintores también siguen dibujando, porque hemos encontrado un Martín Rico, que lo tienen ustedes en la exposición, pues tiene unos dibujos subyacentes estupendos, o sea, que los métodos existen en cualquier momento, ni existieron, y han seguido existiendo a través del tiempo, y seguirán existiendo, porque todo aquel que pinta lo puede esto confirmar. Por ejemplo, cuando se trata de traspasar, el que veíamos antes, como digo, desde a mano alzada, el que se trata de traspasar con un método de transporte, pues lo podemos encontrar igual, el estarcido, que la cuadrícula, del cálculo, en este caso, esta es una pequeña tablita del museo, el Alejo Fernández, la fragilación, que ya vemos como Alejo Fernández parte para su puesta en escena de un grabado del Bramante, que tienen ustedes aquí a la derecha, bastante grande, y luego es diferente, como ven ustedes, esto es como dos escenas de dentro de una iglesia, mientras que Alejo Fernández lo que hace es coger algunos detalles para su dibujo y luego idear el otro. No es, digamos, un calco de un grabado. Pero entonces, sobre las cosas que ha tomado, pues por ejemplo, toma este friso que ven ustedes aquí, y para ponerlo aquí, o sea, no todo responde a los mismos espacios, y luego hace su propio dibujo particular. El traspaso por estarcido es un traspaso uno a uno, o sea, que no cabe aumentar el tamaño en ese, así como en la cuadrícula, puede usted aumentar o disminuir lo que quiera. Está todo, claro, es difícil, aunque es muy buena la imagen aquí, muy grande, pero ven ustedes que está totalmente, aquí un detallito para que vean cómo es el estarcido. En el estarcido se realiza el dibujo que uno quiera luego traspasar, se agujerea los bordes, y con una muñequilla con carboncillo se hace traspasar por esos agujeritos al soporte definitivo. Lo mismo que lo hacen para trabajar en cualquier pintor actual que quiera traspasar algo así, ya se hacía en estas épocas. Ahora, aquí no solo podemos decir, luego, todas estas figuras están pintadas a pincel directamente, luego vemos también inclusive, pues ven cambios en la colocación de los, ha dibujado aquí, luego ha pintado aquí, hay, digamos que sobre el estarcido que él ha ideado en esa hoja de dibujo, luego ha añadido más detalles y un trabajo de pincel importante a pesar de esa, yo creo que los que hayan estado en el gabinete a lo mejor lo han han visto porque suelen enseñar a las personas. Bueno, aquí vamos a ver otro método de traspaso y ya estamos metiéndonos lo que estamos haciendo con los equipos técnicos porque aquí nosotros somos los que estamos descubriendo que este cuadro está hecho, el primer paso fue partiendo del Baramante, ha pasado, pero creo que es un compendio aquí de cosas históricas, técnicas, todas conjuntas para tener una explicación de la obra, ¿no? Cómo ha ido pasando hasta llegar al definitivo, pero esto ya a simple vista ustedes no lo ven, ustedes necesitan de los métodos científicos del laboratorio para poderlo comprender. Aquí tienen pues una asalada familia de Rafael la famosa salada familia de la Perla del Museo del Prado y bueno, cuando hemos hecho la reflectoratía, hay mucho que hablar de cualquier cuadro de estos, sería inmenso, con un cuadro podríamos dar una conferencia sola, pero lo que me interesa es que van ustedes un poco todo en conjunto. Para este cuadro vemos cómo Rafael se ha ayudado de una cuadrícula. Esto es una práctica muy frecuente en Rafael, hace, bueno, es muy de pintura, de pintores de mural, porque, claro, para una de las batallas de esas que hace, Daringeni no va a pintar la batalla a su tamaño, hacen un dibujo, lo cuadriculan y lo traspasan al tamaño que deseen. En este caso, pues veis, el dibujo italiano, como decía yo, es más modelante, tiene menos trazos de sombreado y lo que ha hecho es, teniendo su papel, que no lo conservamos en Rafael y así se conservan, es más posterior, se conservan los dibujos estos cuadriculados que ha usado para luego trabajar, a cuadricular papel y entonces, aquí en este caso, con la cuadrícula lo puede llevar al tamaño que deseen. sino las técnicas, lo mismo, me da igual, las hemos encontrado en todas las escuelas, porque las técnicas de pintar son las mismas siempre. Otra cosa muy importante que nos ayuda también para la comprensión de la pintura, en muchas ocasiones, es los cuadros que no están terminados, hay muchos cuadros que no están terminados, algunos ni se notan, va uno por la sala y no, porque no es tan evidente como este de Miguel Ángel de la National Gallery de Londres, pero fíjense en este, no sé si pueden ver aquí cómo se ve el dibujo subyacente sobre el blanco de la preparación y también nos deja ver cómo son las primeras capas que ha aplicado el pintor, que esta es una técnica muy especial, pero que se usa también en España por influencia italiana, que es el verdacchio, el dar verde en las caras antes de dar el color para crear esas tonalidades entre verdosas, agrisadas, que lo verán en muchas pinturas italianas y que ya le digo que también aquí se emplea. También estos cuadros sin terminar, pues hay cantidad de Velázquez que no tiene terminada una mano, que no tiene, pues todas esas cosas nos ayudan mucho también para la comprensión de todos esos efectos. Una vez que hemos pasado por, y también en la cuestión del dibujo, podría haber sido traspasado por cartones y en este sentido, por ejemplo, también la pintura mural es frecuentísimo en San Antonio de la Florida, tienen ustedes todos los perfiles de Los Ángeles que se han traspasado con cartones hechos aparte y eso también es un traspaso uno a uno. Lo único que permite cambiar de tamaño es la cuadrícula. Eso, aunque luego lo vamos a ver todo junto con respecto al infrarrojo, con respecto a la radiografía, la radiografía, lo que más pone en evidencia que a la gente le trae más la atención de la gente y es más divertido, pues son los cambios de composición que puede haber debajo y cómo un cuadro puede tener otro encima. y bueno, esas cosas puede ser o porque el pintor ha querido aprovechar el lienzo, porque le ha venido bien, no tienen una explicación. Algunos se los damos de tipo pero a veces es porque no le gusta lo que está pintando y lo anula, pero en esos casos se ve como uno anula, vuelve con otro de encima. en este caso para pintar a Isabel de Portugal la reina, la adorada de Carlos V que su cuadro favorito de su vida era este, pues Tiziano cogió un cuadro en el que tiene pintada una escena pues un poco tipo de cocina mitológica. Yo, en ese sentido, con esta cabeza mucho más vasta para pintar esta finura de cuadro que siempre se ha dicho que lo hizo a través de una miniatura porque la reina ya había muerto. Es más, les diré que cuando se va a pintar Carlos V en Milber a Habsburgo, pues el rey se lleva este cuadro que está en una conservación magnífica, se lo lleva porque dice que se la estropea un poquito y que solo quiere que Tiziano lo retoque. Tendríamos que ver que hubiera pensado Carlos V si hubiera sabido que estaban reutilizando otro cuadro para pintar a su mujer, ¿no? Son cotilleos, curiosidades que ahora podemos ver. Pero una radiografía da muchísimo de sí. Una radiografía nos explica cómo es el lienzo, si es lienzo o nos explica cómo es el lienzo, cómo es el soporte de madera, cómo se unen las maderas, cómo cuántos lienzos tenemos en un cuadro, si son los mismos, nos permite saber no la materia, o sea, para eso tenemos que hacer un análisis, pero sí la densidad y los por centímetros de esas cuestiones porque a un pintor no le da igual pintar sobre un lienzo fino o un lienzo gordo o sobre una preparación blanca o sobre una negra o sobre una roja. Todo eso está en función del resultado que el artista quiere conseguir. O sea, y nunca se... o sea, que no son cosas aleatorias, ¿no? Inclusive, ya en época de Meléndez que ya empiezan a venderse los lienzos preparados, pues Meléndez coge los lienzos preparados y les da otra preparación porque él quiere otro color para sus fondos, ¿no? O sea, que cada uno... Pero vamos, que se ven muchísimas cosas y también, claro, este cuadro es que está tan bien que no les puedo marcar mucho, pero, por ejemplo, aquí un pequeño agujerito y aquí otro chiquitín. Verán alguno que está más estropeado que este. A veces se trata del cambio de una obra en sí misma o bien porque ha cogido un lien y lo ha reutilizado esto tiziano. Si tienen un tiziano que no hay nada que todo es directo, raro, no será un tiziano porque es que o es una reutilización o es que lo destacan, como les dije, tiziano, tiene otros, los venecianos de los que los españoles, Greco, Velázquez, son tan deudores, son pintores que pintan directamente sobre los lienzos y entonces, pues en el propio lencio tienen que hacer esos mismos cambios, ¿no? A veces se trata de un cuadro que tiene otro debajo o que ha transformado. No he querido traer mucho porque siempre se hace lo muy larguísimo porque yo puedo estar hablando cuatro horas, pero a veces no es el cambio de un cuadro, es el cuadro de un proyecto conjunto como sucede con lo de las pinturas negras, ¿no? Solamente he traído aquí dos ejemplos para que vean, pero las pinturas negras fueron paisajes alegres con figuritas tipo como los de las, los tapices, ¿eh? Para convertirse después en esta cosa tan tremenda y lo van a ver ahora. como ven, por ejemplo, Leocadia aquí, luego también todo tiene un porqué histórico, ¿no? En esta casa vive, se muere la mujer y se va con Leocadia a vivir en esta casa en la que estaba al lado del Manzanares y solo vive tres años en esta casa. La gente piensa que la casa de Goya la tuvo toda la vida, ¿no? Tres años y es el momento que todo el jaleo y al final acaba, bueno, estuvo enfermísimo, está a punto de morirse y luego encima acaba teniendo que salir exiliado, o sea que, qué duda cabe que no es raro que de la alegría pasara a la más profunda de las tristezas, ¿no? Con estas obras, ¿no? Entonces ven, aquí Leocadia está apoyada sobre una especie de chimenea, ¿no? Y aquí sí ven ya muy raro lleno de agujeros, todas estas partes del cuadro, están muy dañados porque eran pinturas sobre pared, arrancadas de la pared y traspasadas a lienzo. Y gracias a que no gustaron nada en la exposición de finales del siglo en París del siglo XIX, gracias a eso están en el Museo del Prado porque las había comprado el Baron d'Arrañer, un griego, un griego, un belga francés que las llevó para instalarlas en un palacio que tenía a las afueras de París, ¿no? Pero fíjense, este es el... Había dos habitaciones pintadas, ¿no? Solo me voy a fijar en esto. En un lado estaba Leocadia, pues está, que está sobre una chimenea, no sobre ese montículo que dicen que es el que cierra. Hay novelas que cierran las libertades en España, o sea, se ha escrito río sobre los cuadros, ¿no? Pero fíjense que debajo de Saturno que está devorando su hijo, lo que tenemos aquí es un señor, voy a marcar la mano aquí con la castañuela, sigue por aquí, por aquí la pierna, zapato, y está bailando. Este señor es muy parecido al del entierro de la sardina que está en la Real Academia aquí en Madrid, ¿no? y luego todo esto claro que ven ustedes en el fondo son cielos, son paisajes con un punto de vista muy bajo, este es el punto de vista del paisaje, el personaje está bailando todo rodeado y les diré que estos ojos están en medio aquí de agujeros de pérdidas de color, las pinturas estaban muy mal cuando se sacaron y más que se estropearían y fue Martínez Cubel, un restaurante entonces del Prado el que las arregló, las traspasó, realmente es fácil meterse con las cosas que se han hecho en otra época, ¿no? Pero realmente tendríamos que habernos encontrado en el momento y luego si no pues se hubieran perdido, o sea que es mejor tenerlas así que no tenerlas, están francamente, pero ven un cuadro cambiado, esto es un cambio de un proyecto total, ahora no tenemos tiempo de ver los 14, pero es todo en este sentido, cuando hacemos, esto es otra cuestión ya analítica, vamos a ir metiendo poco a poco, que son cortes estraticáfricos de la pintura, estos son del tamaño de la punta de un alfiler, pequeñísimo, y se hace un corte en transversal y puede usted ver cómo es la preparación, cómo son las distintas capas de color, en este caso la base, es la base que le han dado al lienzo nuevo, porque la pared se quedó en la casa, aquí está el celaje ese del que yo les hablaba en el fondo y aquí esto es el rojo de la sangre del Saturno, o sea que este documento que es una microfotografía de pintura en lámina delgada nos viene a aportar un dato más sobre lo que estamos viendo en la radiografía, por eso les digo que todo forma un complemento, alguna otra más pasa lo mismo, el cielo siempre sale en todas y luego esos negros encima que yo creo que ahora son más negras de lo que fueron también en su momento, porque como están tan rotas, pueden estar rotas en un 30 y algunas hasta en un 40 muy estropeadas, pues tiene una cantidad de barnices y betunes encima que creo que están más negras que inclusive cuando las transformó, ¿verdad? Solo aquí para que vean un detalle del viejo comiendo sopas y que vean ustedes un poco cómo se puede también estudiar los pinceles en una radiografía, la radiografía no solo es ese cambio de composición, puede estudiar de la materia, ¿por qué vemos la radiografía? Porque tienen materias de alto peso atómico, o sea, tienen blanco de plomo, amarillo de plomo y estaño, permeón de mercurio, minio de plomo, todo lo que esto es lo que da la densidad radiográfica y el blanco de plomo es el pigmento esencial con el que se mezclan los colores para pintar desde el 15 o antes hasta lo ha sido hasta el siglo XX. Está prohibido porque es tóxico y es tal, pero bueno, yo en algunas droguerías actuales todavía te saca algún voz de debajo de la mesa porque realmente dicen los pintores yo no pinto pero hay de los pintores que da un blanco que no da ninguno de los actuales pero era el pigmento decía Pacheco que era el pan de la pintura el pigmento con lo que todo se mezcla pero fíjense cuando hay mucha cantidad de materia que bien se puede seguir el rastreo de los pinceles. Les voy a poner un ejemplo de esta virgen esta virgen es de Palencia de un convento y vino al Prado porque a veces cuando exposiciones que para que nos presten cuadros pues tenemos que ceder en restaurarlos para que nos los presten ¿no? Para exposiciones o a veces porque son obras de un nivel de una categoría muchísimos grecos de los del Toledo se han restaurado en el Prado y se han trabajado aquí ¿no? la importancia de las obras pues como ven fíjense esto se atribuye a Pedro Berruguete el Prado tiene unos cuantos muy buenos ¿no? pero fíjense que como nos llegó en este estado con una marina aquí al fondo barquitos en Castilla no es muy propio con este santo aquí horroroso vamos pues que lo habrá pintado algún monje de la iglesia para pero la realidad es que el cuadro no era así de obras de radiografía no siempre se quita todo lo que hay encima las cosas a veces son forman parte de la historia material de esa obra ¿no? pero en este caso desfiguraba absolutamente e inclusive provocaba problemas a la hora de las atribuciones a mí no me cabía la menor duda porque yo fui mi primer pintor que estudié ya en los años 70 o sea que ya viene de lejos todo este fondo estaba dorado y fíjense como se hacía que lo habrán oído ustedes en las monedas raspar las monedas las monedas equivalían al precio del metal con el que estaban hechas y poco a poco les iban quitando un poquito un poquito según iban cambiando de unas manos en otras ¿no? pues aquí ha pasado igual rasparon el oro del fondo y entonces pintaron este otro fondo aquí desde luego de acuerdo con la iglesia y con todo se llevó al acuerdo de levantar y que quedar el cuadro como estaba ¿no? que aunque se ha disimulado un poco la falta de ese oro pero van a ver ustedes lo que me interesa es porque van a ver uno que realmente es de Berruguete con otro que no es de Berruguete ¿no? fíjense cómo es ese dibujo de Pedro Berruguete finísimo cómo corren las líneas todas paralelas para hacerlos sombreados miren qué manera de pintar la mano también sombreando en las zonas y hasta hasta el pezón del pecho de la Virgen es una amarilla parece una flor ¿no? es de una belleza increíble miren aquí un detalle del niño también las formas son muchas cosas que nos llevará a pensar que es de él ¿no? pero el dibujo subyacente si dos no pintan igual dos menos dibujan igual y el dibujo encima está dentro no se puede copiar o sea que bueno esto ni copiando pero me refiero que sin embargo había otro cuadro no sé ahora si está colgado o no porque cambian mucho pero este cuadro estaba colgado como una obra hecha por Pedro Berruguete porque Pedro Berruguete estuvo en Italia en el estudio de Urbino y entonces pensaba con una cierta influencia decía Miguel Ángelesca la verdad es que yo nunca pensé es un cuadro antiguo esos cuadros que se hacen en taller que si ven ustedes estará hecho es un infrarrojo muy antiguo porque ahora nos ven ustedes que los tenemos de una sola pieza pero antes teníamos que como un puzzle pegar fotito con foto y ven ustedes que tiene aquí todos los los puntitos del estarcido o sea esto es una copia de alguna virgen de algún momento pero que realmente no tiene nada que ver con el dibujo que hace Pedro Berruguete a mí estéticamente tampoco me lo parece pero siempre hay alguien que que lo veo de otra manera entonces ante eso pues es bueno poder tener un documento que ayude a conocer realmente esta pintura ¿dónde está el dibujo? lo he explicado al principio pero por si acaso estos son cortes estratigráficos como los que hemos hablado antes estos son de Berruguete esta es la preparación que en este caso suele ser de yeso el dibujo que Berruguete también lo hace a pincel normalmente luego unas capas de imprimatura y ya las capas del color de la pintura en este caso es un blanco con azulita un albayal de calcio y azulita con algo de negro y en este caso es una laca roja con también con algo de calcita para absorción y transparencia del color este es un ejemplo que necesita toda la documentación de la que somos capaces para poder demostrar qué es lo que es esta es la Sagrada Familia del Cordero del Museo del Prado este es un un dibujo destrozado que hay en el Asmolean Museum en Osfor pero que nos nos permite ver cosas no aquí claro aquí a lo mejor no ven ustedes una cosa destrozada pero bueno últimamente se ha restaurado y nos da la razón a todos en el año 85 hubo una exposición de Rafael ahora acaban de tener ustedes otra aquella se llamó Rafael en España y entonces fue el año de Rafael los franceses también hicieron una muy buena en el Lou entonces decían en la del Lou porque hay varias copias los cuadros y les pasará a ustedes no hay uno solo en un punto del mundo y no digo si es tiziano o si es greco o si es encuentran 50 iguales no 50 mejor no pero 10 o 12 sí y si son San Francisco con la calavera pues hay 40 del greco creo o sea que es algo tremendo entonces ustedes dicen ay este cuadro yo lo he visto en otro sitio porque entonces pasa cuando un cuadro tiene mucho éxito el problema de autor es un problema derivado del siglo XX de la comercial pero realmente en esta época cuando un artista hacía un buen cuadro se repetía varias veces dice el padre de Sigüenza en el escorial desde la época de Felipe II una vez que llegaba un cuadro de flantes o de Italia al escorial si era bueno al monarca le gustaba se copiaba y lo mandaba a otro palacio porque y decía el padre Sigüenza no hay un buen original si no tiene una buena copia o sea que es que era como una práctica normal hombre nunca lo que pasa que haciendo estos trabajando con estos métodos puedes ver cuál es el primero voy a ver si sale pues mire en todos los demás copias es que no he traído ningún ejemplo que existen en otras partes hay un arbolito por las espaldas de San José por aquí por las espaldas de San José y luego hay una serie de cambios en el cordero y entonces en el catálogo del Louvre decía sí el mejor es el del Prado que no cabe la menor duda yo cuando no lo he no lo digo no tengo pasión de museo ninguna o sea simplemente el estudio es lo que me mueve y dice el mejor es el del Prado pero donde está el arbolito en el de las Moleon pues aquí se ve el arbolito está aquí que aquí se ve menos que pero bueno ustedes créanme que yo no suelo mentir pero cuando se había hecho la radiografía en el museo muchos años antes habían hecho solo la radiografía unos extranjeros que dieron pasar y hacerla para comprobar algo entonces se veía en todo el fondo una mancha enorme una densidad radiográfica muy fuerte porque ya les digo por elementos de alto de mucha radiopacidad ¿no? y tampoco se veía el arbolito ni se veía lo de los ojos del cordero cuando hemos hecho el infrarrojo del cuadro hemos encontrado el arbolito ¿no lo ven? o sea que aparte de un dibujo subyacente maravilloso ¿no? o que no solo es el arbolito sino pero porque ellos decían todo pero donde está el arbolito pues mira está aquí lo que pasa es que esta densidad tan alta no deja ver el arbolito porque los arbolitos los pinta con una transparencia de barniz y un poquito de tierra ocre y entonces no tiene densidad radiográfica ninguna y menos para superar toda esta masa que le han puesto de color que todo esto es pero como muy inmediatamente a a Rafael no es una cosa de siglos posterior sino es una cosa que por lo que sea han decidido darle otro sentido al paisaje los cuadros han sido muy manipulados por eso debemos de saber que es lo que ha hecho el pintor que es lo que ha sido manipulado que es lo que ha sido añadido con el tiempo ¿no? se han añadido trozos a los cuadros se han cortado trozos se han añadido figuras como han visto anterior y no siempre se por supuesto en este cuadro ni se ha ni se ha planteado el quitar ese cielo pero ¿veis ustedes qué maravilla del dibujo? es impresionante lo fino que es ¿no? las líneas tan moderantes tan maravillosas y luego miren lo del cambio de los ojos que yo les decía que no aparecía en la radiografía y que si no se apareció en el dibujo para completar más el estudio aquí tiene un corte estratigráfico de pintura con las preparaciones en este caso de italianos de carbonato y cálcico una manera que Rafael trabaja siempre el paisaje que es primero una capa con blanco de plomo y azulita luego una placa y otra de lapislázio y azulita luego esta capa de minio rojo con altísima densidad radiográfica y otra ya de azulita diferentemente molido y de diferente tono que es la que estamos viendo en la actualidad ¿no? esto es un análisis por microfluorescencia rayos X que nos deja saber qué elementos y que el amarillo este tiene plomo y tiene estaño entonces de ahí viene toda esta historia y que hay repintes que contienen varios en la parte superior ¿no? pero bien te hace falta toda la gama para poder conseguir decir esto es si te quedas con un análisis y si te quedas con una gracia puede estarte faltando lo contrario este es un ejemplo de ultravioleta pero para que vean tampoco nadie se plantea el volver a este señor a su a San José a su primera idea hemos encontrado muchos en Maíno en varios pintores en un momento el concilio bueno todos estos rizos no son Rafael son añadido posterior todos estos cuadros quedan sin terminar en el taller de Rafael y hay alguien que es el que los termina realmente pero tienen una primera versión abajo y una remate final ¿no? pues ven que San José en radiografía era un señor anciano calvo apoyado en su columna como ya le digo que hemos encontrado a otros pintores en el momento del concilio de Trento en que de un San José mayor pasamos a un San José más rejuvenecido y aquí con infrarrojo este infrarrojo se pueden ver todos estos el sombreado que le ha dado a la frente más todos los trazos negros que son el pelo actual ¿no? el tableta es muy importante en muchos casos porque y luego la suma de unos con otros ahora con los ordenadores pues es estupendo lo van a ver al final un ejemplo porque te va sumas visible con rayos X visible con infrarrojo infrarrojo con rayos X por ejemplo pues para una firma que está toda en agujeros en el fondo pues puede ver que parte es auténtica y que parte no la es ¿no? este es un poco bueno voy un poco lento voy a ir un poquito más deprisa para que decirles que con la radiografía también se puede hacer el estudio de la de los soportes aquí en este caso se ve solo se ven en el enverso unos cuadraditos así que por el reverso solo se ven esos cuatro espiches de la adoración de los magos del bosco esta estopa se la han puesto en el escorial cuando ha llegado porque eso no es típico la pintura flamenca y entonces se trata de las construcciones internas de los soportes de roble que no las podemos ver nada más que con radiografía no podemos estudiar un soporte de madera si no tenemos esa radiografía y saber cuántos son los paneles que constituyen este soporte esas cuestiones son importantes porque la construcción de soportes flamencos vamos hay libros enteros buenísimos dedicados a ello y es importantísimo para saber inclusive de dónde procede el soporte aquí es otra manera este antes va a estar la superficie del roble por detrás porque este es el más habitual que meten espiches de madera entre una tabla y otra y se para unir las tablas este al haber estado desbastado pues se puede ver pero ven en un soporte se pueden ver esta especie de vanitas que son típicos de los constructores de Amberes estas marcas que son de los que cortaban la madera o sea cualquier tabla igual que le pasa a los ledos que se han sido manipuladas han perdido muchísima información para poderlas luego nosotros recopilar con nuestros estudios tenemos también que saber un cuadro por el reverso se puede saber aunque les parezca extraño de que es que oela es este es el de la perla que han visto antes y es un soporte italiano un soporte italiano ahora verán que es de de álamo y de chopo álamo está construido por tres tablas y como ven los barrotes corren en transversal y en disminución de un lado para otro y en contrao pero este soporte no está tocado y aquí tienen ustedes el símbolo de la casa real de la época cuando han hecho algún inventario estos son soportes el chopo es el más utilizado en Italia aunque puede haber otras maderas de frutales y ya cuando viene la influencia italiana todos usan roble estos son típicas de España porque son terribles son de pino mucho más malos de calidad luego estos son levantinos o catalanes aragoneses porque llevan este cruz y luego van todos clavados con estos hierros terroríficos que producen unos daños hasta la riza hacia afuera que es tremendo porque son como grapas de hierro este es un soporte típico castellano que sobre la madera tienen la estopa puesta y los y los travesaños clavados estos son de Flandes y está clavado por detrás los hierros que igual que a veces es todavía peor porque los hierros en España los clavaban de donde está la pintura hacia adentro antes de pintar pero claro la madera se mueve escupe el clavo y escupe también la pintura y ha hecho unos daños tremendos con todo más daño todavía han hecho las manipulaciones de esos soportes esta es la estopa típica que no solo en Castilla en Levante también se da y este es un modelo de los muchos que hay de clavos de hierro de forja que se ponían en las tablas españolas ni las italianas ni las flamencas las flamencas todos de la misma madera y en las italianas más bien encolan una tabla con otra y luego les ponen estos barrotes les parecerá que pero todo es una zumba del conjunto esto es lo que se ha hecho en las muchísimas de las tablas que es el engatillado por el reverso y es que unos a veces pasamos por la sala y están copiando un cuadro y lo están copiando sobre una madera engatillada o sea parece que es como una cosa de antigüedad este cuadro es un cuadro muy grande que es el de Fernando Gallego del Cristo bendiciendo pero esta es una tabla que puede ser como el doble que mi cuaderno y de roble ¿para qué necesita esta tabla? esta cosa que es más bien decorativa y con pretensiones o sea que es que no tiene sentido ninguno pero bueno en el otro también está dañando porque para hacer un embarrotado de estos necesitan desbastar maderas que eran de 2-3 centímetros dejarlas en 05-08 como láminas de papel si usted ahora de repente quita esto la madera hace así y se abarquea entera es un problema francamente grave gracias a Dios en el museo tenemos técnicos muy buenos que se han formado muy bien y que ahora están trabajando sobre obras muy importantes y como han trabajado como Endurero como Jardín de las Delicias y como Descendimiento de Van der Beiden y gracias a Dios cuando dan problemas los engatillados pues los están al menos aligerando ¿no? estos son cortes estratigráficos como he dicho la pintura de la madera corte radial transversal y tangencial para ver de que si es pino si es chopo este es un chopo luego también estudiamos con respecto al árbol como son los cortes de ese de ese cuadro porque en base a eso por la de endocronología podemos analizar los anillos de crecimiento de la obra y en el caso del roble es el único que está puesto a punto el tema se puede datar el momento que ha sido cortado el árbol y en el momento lógico que ha podido ser usado eso no quiere decir que te dé una datación de la obra pero claro si la madera ha sido cortada de 1500 y el cuadro quieres que sea de 1450 pues es algo que no encaja esto son limpiezas de pincel en el greco este que tanto me tortura ahora que muchos pintores hacen limpiezas de pinceles en sus soportes pero por ejemplo en el caso del greco lo hacen los bordes sobre la tela entonces pues ahí podemos ver son descargas del pincel pruebas de color y nos sirve muy bien para hacer esos análisis a veces sino tener cuando se toma un análisis de hecho se toma en algo o cae un roto o en un bordecito no le vas a ir a coger un análisis de la punta de la nariz a ningún personaje no vamos a estropearlo se hacen los cortes estratigráficos o también se disgrega el material para verlo con otros tipos de microscopia electrónica luego también se hace cromatología de gases base gaseosa distinta o por infrarrojo también se estudian los aglutinantes los barnices es un mundo es un mundo para poder determinar lo máximo yo digo que nunca todo nunca lo vamos a saber pero lo máximo sobre una pintura estos son lo que hacemos con los hilos de las telas que hay que lavar imagínense como están de tantos siglos y desgregarlos para ver que pues esto es una fibra de lino la de arriba y esta es una de caña para ver con qué fibra o son yute ya por ejemplo guernica o si es un algodón y es muy importante porque si un algodón lo reentela con un sistema de agua se les va a encoger todo el cuadro aunque se debe reentela lo menos posible miren un caso de original y copia para que vean la comparación de los documentos parecen iguales cuando hace la radiografía ya no parecen iguales este es el del Prado y este es de una colección privada fíjense las manos del greco la gente cree que el greco hace así y ya no tiene una estructuración interna fantástica y sin embargo estas manos son un poquito amorcilladas fíjense la diferencia en las caras como pueden ver que no porque claro aquí se ven como como realza las luces como los toques las hace la corona aquí esto es más más vanido o bien es una porque claro el que copia lo que quiere es que al final le quede igual él ha hecho su cuadro y al final lo que tiene que dar es unos toques o bien copia la última capa o bien lo que hace hace su estructura y luego lo que da la última para que le quede lo mismo pasa igual con la mano este es un falso montado sobre un cuadro antiguo del siglo XVII aquí no creíamos que era greco pero pensábamos que podía ser Jorge Manuel con las figuritas más menudas y el dueño pues nos lo regaló hace muchos años viene mucha falsificación del greco viene de Cataluña por la cuestión de la importancia que al final de 19-20 toma el greco entre todo el movimiento del modernismo con casas la procesión de Sitches toda esta historia en torno al greco es lo que hace que tenga tanta influencia en todos esos pintores pero si ven ustedes aquí aquí hay un San Francisco que recibe la visita del niño Jesús y más angelitos por aquí esto es coger un lienzo que realmente es antiguo es una copia de un original de Murillo que no existe pero hay otra copia también sobre esa copia han montado pues un falso greco el tema de los falsos pues es inmenso aquí tienen un corte estratigráfico de un auténtico greco preparación imprimación rojiza y distintas capas de verdes hasta conseguir el color que quiere y aquí tienen uno falso pues una tierrecilla roja y encima el azul pues es de Prusia que es del siglo XX eso también no lo hace por ejemplo para que vean para cuestiones de restauración y la suma ahora de imágenes lo importante es que aquí tienen el Marqués del Basto lo ven en sala y dicen que bien está el cuadro bueno el que ya sabe un poco más si lo mira un poco enrasante se da cuenta que algo le pasa a este cuadro le faltaba todo esto o sea como un 30% a lo largo del cuadro había pasado al incendio como pasa con muchos otros ahora pues podemos con los ordenadores calcar superponer unas imágenes de otras y podemos ver cuál es la pérdida total como más evidente porque nos enseñábamos esto pues no está tan mal pues no sí sí está muy mal o sea si suman el visible con la radiografía pues fíjese lo que te va a dar y eso es importante a la hora de restaurar es importante porque tienes que evaluar si vas a quitar lo que ha hecho porque está bien hecho lo que está hecho y no compensa quitarlo para poner tú quitas el del restaurador Juan para poner el de Pedro pues mire usted en el palacio real han restaurado Pusán ha restaurado Goya ha restaurado pintores de mucho nivel entonces está muy bien hecho las piernas se ha intentado conjugar las restauraciones antiguas con las modernas que es una cosa bastante compleja pero que hay en este museo gente que lo hace pero muy bien estudio de superficie muy importante para ver los craquelados si son para cuestión de originalidad y falsos es que es un mundo gigantesco es muy difícil dar una conferencia muy cortita en este punto pero vamos ya deprisa ven aquí los el craquelado nos indica ya como son las capas internas el color que aquí hay un repinte encima del craquelado o sea el estudio de la superficie con microscopios es muy importante para firmas para y para el craquelado y miren unos craquelados falsos por ejemplo este craquelado está hecho por calentamiento de eso frío calor muy fuerte y distiende y luego le pasa como o le pasa como en este que parece que la pintura no cabe en el sitio o sea se ha quedado como toda levantada este es un greco original no hay más que ver la calidad de pintura que tiene y la manera de moverse los pinceles es el San Juan Evacrista de aquí del Prado es que tengo otro aquí está este cuadro es original y este es de una copia de este pero falso ni los rosas son los mismos ni los blancos son los mismos y encima ven ustedes ese craquelado forzado del que hablamos con anterioridad este es un verde original del greco y fíjense más en radiografía como se ven los pinceles del greco que son increíbles usa de todos desde brochas grandísimas hasta finísimos hay veces que la gente dice yo no tengo radiografía yo tengo un frarrojo no puedo estudiar estudiate la superficie que es muy importante también y da muchísimo cosas que a lo mejor no vemos cuando vemos un cuadro en sala nos parecen así todos un poco iguales individualízalo ya verás como ves muchísimas más cosas fíjense esto es el greco y esto es de Pentecostés esto es lo que hablamos de la influencia del greco en el modernismo en el expresionismo alemán esto es de la Pentecostés miren como está pintado trazo sobre trazo sumándose y esto es de 1600 que todavía le quedan 14 años de recorrido en su trabajo pero digo que la superficie da muchísima información otra de las caras de la Pentecostés si a ustedes le dicen que esto es moderno pues se lo creen también y sacado de contexto ahora le voy a poner dos secuencias que se van sumando para que vean esa complementaridad que decimos este era uno de los cuadros más estropeados que había en este museo como lo tuvieron que cortar como tantos cuando el incendio salió por las ventanas pues le fueron les diré que toda esta esquina es de otro cuadro todo este borde cantidad de parches de otras obras que fueron instalados pero gracias a Dios dice el refrán que el que tuvo retuvo es un cuadro tan fantástico que a pesar de todos los avatares pues se conserva y después de la última restauración todavía mejor aquí ven ustedes todos los rotos que tenía tremendo este se le produjo a él mismo estando pintándolo el primer restaurador de este cuadro es el propio Tiziano cuando lo está pintando en Hamburgo viene un bien pretende pintar el cuadro en 15 días y ustedes saben que una capa de óleo necesita secarse entonces él quiere ir tan deprisa que lo saca a la calle para que se seque y cuatro metros pues como una vela se le rompió y mire todo esto de la grupa es rotura de ese momento y con Lambersustre es un pintor alemán fue que lo restauraron aquí ven todo estado de conservación mire este trozo añadido este trozo también tampoco es toda la parte superior está añadida también y 40.000 parches ya me harté ya no los podía contar de tantos que eran aparte de muchas técnicas que no estamos hablando pero aquí podemos ver la técnica de los salos todo que va a ser importantísimo para pintura greco para pintura de Velázquez y para pintura de Goya o sea es la línea clara de sucesión de la pintura española pero ven que el emperador estaba aquí no estaba aquí ven ustedes que aquí hay un cambio muy importante y estaba de frente con la lanza con las dos manos luego realmente esto es mucho más airoso con una mano sujetando hacia adelante lo sube también está todo el caballo cambiado la cabeza está más hacia afuera la pierna estaba de frente pero bueno no podemos entretener ya pero es que para que lo vean como lo superponemos radiografía y vamos comprendiendo cómo va haciendo el pintor hasta llegar al definitivo lo han visto bien pero se lo vuelvo a pasar cómo se ve cómo se va terminando y ven aquí estaba el emperador estaba de frente miren los ojos la nariz y la boca y va subiendo cascos hasta ahí arriba no sé cuántos cascos pinta y la cara pero fíjense la cantidad de rotos y pérdidas que tiene para que luego sepan también evaluar cuál es el trabajo de restauración y el buen trabajo de restauración que te hace ver que no parece que le ha pasado nada al cuadro y al cuadro le han pasado muchísimos cientos de años y de restauraciones por el aquí se ve en esa estratografía pues casco gris fondo o fondo otra vez verde otra carlación otro casco gris o sea como son todas esas superposiciones aparte de que todos estos elementos pues les ponemos nombre y apellido si es resinato de cobre la carroja lo que sea perdón aquí solo para que vean este grandísimo cuadro de la adoración de magos de Rubén pues aquí ustedes pueden comprobar saben que lo pinta y luego vuelve cuando viene a España lo rehace pues el primero era así lo podemos ver estudiado aparte de por otras cosas pero la radiografía les compone que este era el primero luego cuando vuelve añade este trozo y luego añade todo este trozo así que ese aumento enorme aparte de miles de cambios de composición que hay en todas las figuras que eran como más trabajadas y de unos colores la virgen por ejemplo era un malva precioso que ahora es azul o el cuadro es fantástico pero que se puede ver en los lienzos toda esta cuestión de añadidos de telas y cortes que es francamente importante aquí ven también un Velázquez readaptado para hacer para expandan eso pasa en palacio muchas veces ven que aquí es una cortina que se cierra abre así aquí hay unas columnitas y Felipe IV mira este Felipe IV no es Velázquez hay que decirlo es una copia del taller pero aquí está Mariana Mariana si es de Velázquez y Mariana todo esto se le añade a Mariana cuando se rehace este cuadro pero ven que la densidad radiográfica y todo es completamente distinta aparte de la calidad de la pintura Velázquez podríamos hablar cinco días pero no es el caso solamente para decir como aquí ya vemos que ha cogido porque conocemos bien Velázquez ha cogido una tela de los años treinta para pintar a esta Mariana porque esta manera de preparar es de cuando viene del primer vieja Italia o sea que es algún cuadro que tiene en taller y lo coge porque es el momento que vuelve del segundo y le está ya no le ha ahorcado el rey de milagro porque lleva detrás de él para que vuelva y entonces quiere que cree el retrato oficial de su mujer de su segunda mujer porque está porque no quiere que los retraten nadie más de los retratistas de corte solo Velázquez consiguen ya que venga entonces coge un cuadro que ya tiene pintado porque va más rápido porque se reutilizan los lienzos entre otras cosas por eso entonces ve este Felipe IV de aquí del Prado y si ven ustedes Mariana tiene también Felipe IV esta foto es de otros que han venido es muy famosa dentro de mí porque es muy graciosa no tiene nadie pero es que es verdad es que le ha cogido y lo ha rehecho totalmente y por último ya para terminar pues les voy a enseñar la condesa de Chinchón también para que vean como la sobreposición este cuadro cada vez que como saben que eran de varios herederos cada vez que lo tenía uno u otro venía al Prado yo desde llevo aquí 32 años y lo he visto muchas veces antes de comprarse y venir al Prado teníamos un problema con él es un cuadro que se presenta en el estado magnífico de conservación teníamos un problema en esta zona y sobre aquí que saltaba la pintura no está arrendelado entonces Rocío Maite Dávila la pobre sentaba el color cada vez que venía el cuadro al Prado y cada vez que volvía otra vez tenía a despegarse el cuadro el cuadro es que tiene misterio no tiene oculto también resulta que debajo debajo de la figura en esta zona es que no sé si está la entera aquí en esta zona de aquí de la falda invirtiendo es que tengo otro montaje pero no es este que invierte la imagen o sea poniéndolo boca abajo aparecen estos dos señores este es Álvarez de Toledo este es y ahora como lo hemos identificado este es Álvarez de Toledo que era el marido de la de la duquesa de Alba y justo es el año en que muere Alba de Toledo en el 96 como la la duquesa ya no quería más retratos de él no tengo ni idea o sea algo tenía que ser pero entonces vemos que ha velado un poco por toda superficie un pintor el que pinta yo no pinto pero lo sé porque me lo cuentan un pintor no puede poner una imagen encima de otra el de abajo le está entonces suelen borrar un poquito y luego se vuelve a pintar en este caso además lo desplaza y el que aparece aquí al lado este es Godoy o sea que pinta Godoy y están enteros con sus piernas sus condecoraciones sus sables su corbatín aquí lo pueden ver este tiene el corbatín este otro tipo de 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 cuello están completos y y bueno ven que es una tela muy especial también de esas de dibujo no hemos hablado de esas telas no teníamos tiempo pero son vienen de la época de la pintura veneciana telas con dibujo que dan una textura especial entonces ¿cómo hemos identificado a este? pues sumándolo con una imagen de Álvarez de Toledo que está en Chicago y es perfectamente lo voy a poner otra vez para que lo dan para el revés como métodos que la policía usa para identificar a la persona pues nosotros los podemos usar o sea todo lo que se usa en pintura viene o de la medicina o de la industria o de o de quien sea ¿no? pero como ven podemos perfectamente saber que realmente este señor coincide con Álvarez de Toledo lo mismo se puede hacer con cualquiera y para que vean que no solo hacemos muy antiguo también hacemos 19 y 20 pues uno de los que hace dos años han tenido de Sorolla el de los niños para que vean que los pintores siguen haciendo y ustedes y algunos pintores seguro que siguen haciendo lo mismo y coge un lienzo y le da la vuelta y pinta a otro y quita figuras porque no le para eso se crea ¿no? para llegar a lo que uno quiera alcanzar pues aquí en el retrato de los hijos de Sorolla solo aparecen los tres María Elena y y y Joaquín ¿no? pero fíjense la radiografía María está de pie aquí la madre está pintada y y aquí tenemos una puesta aquí y aquí en dos sitios esta es la definitiva con el hermano y luego como veis la que ha quedado son las tres estas y los que ha quitado son la de pie y a la madre ¿eh? y con esta maravilla sugerente para que vean como también seguían pintando con plomo y también se puede ver cómo son esas pinceladas cómo son esos pinceles pues con esta sugerente retrato de su mujer también de Sorolla pues espero haberles podido abrir un poco las ideas sobre un mundo que es inmenso y después de treinta de cuarenta y dos años es más inmenso todavía con lo cual es muy difícil para mí resumir el tema ¿no? pero bueno es bueno saber que todo esto se puede hacer gracias gracias aplausos 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 Gracias.